¡Suscríbete! 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 Sé que no he sentido vivir en pareja Eso significa perder libertad, pero no me importa si gano otras cosas que tú solamente me das vueltas. Solo te pido, solo te pido. Levantando las manos, poniendo la cintura, jugando el movimiento, se suena. Los dos que se ríos, repuntan los pará. Abra mi valor evocando las manos Regando bien el arbitro Mot Central en cuadro Saratonga santa bora en el libro Sala sport chich to chich Sala os de chich ¡Gracias! 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 ¡Gracias? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! En la mitad de la raya mirando estaba para el cielo En la mitad de la raya me acaricia el pelo ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡ч不知道 no tengo nada de lalausir Exjan en 설 un saludo ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! Hacia abajo, hacia abajo, ese novio, ese novio, para abajo, deportista, y esta noche tiramos el novio abajo. Arriba, 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 hay que decir arriba el novio, ese novio va a morrer, el cual hay verdad es la verdad, como es prín, amigos, amigos para siempre. Si se os oye bien fuerte que dice, no se oye, eso de latino. Arriba, 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 ahí, 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 ahí. ¡Vale! Estamos viendo los puntos, vamos, vamos, vamos. Vamos juntos que dice eso de Warpath Guatemala. ¡Vámonos! ¡Vamos! Sus brazos mirando el hipote bien lejos Bien fuerte, vamos, vamos, vamos Esa guitarra es el novio, ¿dónde está? Vamos a ver la sol Vamos, vamos, vamos Es inglesa, es inglesa, dice Arriba todos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! Un poquito más, un poquito más ¡Todos, todos, todos! ¡Vale, vale! ¡Un pase! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Ya se atiende con la nómina! ¡Dónde está! ¡Que no se dupe! ¡Ahí! ¡Poco, poco de espacio! ¡Poco, poco, poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos caminando todos hacia adelante! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más seguido! ¡Muy derrao! ¡Mierda hacia arriba! ¡Caminando! ¡Compañita de soloro! ¡Más seguido! ¡Muy derrao! ¡Mierda hacia arriba! ¡Abre por el tiro! ¡Cabete del traz! ¡Jurete del traz! ¡Cosciente, ¡Pingüino! ¡Vamos! ¡Vamos! Una madura figura… La otra va tremendo, eh. Viendo y viendo, ahí… ¡¡Sí, fuerte! Aquí nos vamos hacia abajo… Se podemos ir tirando esa cadera, esa atentura, sentadura… ¡Supetando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, 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 no. Bien fuerte, vean, ¿por qué no seamos? Vamos, ya, para... ¿De qué? De la señorita. ¡A ese novia, que no se le oye! ¡Vamos juntos! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué lista! ¡Qué resuena! El salón a Diana y Peñanera, por supuesto, el Fuente de Luz. Amigos, varones, varones, que somos niños, varones, que vengan a los demás. ¡Vamos, abiertos! ¡Arriba, abiertos! ¡Los brazos arriba! ¡Riendo! ¡Vuéré! ¡Vu Mount Sartain! ¡Soy mirada en la degradation! ¡Hija de mis padres! ¡Gracias! 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 Y si te empiezas a echar atrás no tienes muchas huellas que borrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!